La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se sumó al rechazo generalizado sobre el acuerdo de los diputados de derecha de la Comisión de Medio Ambiente de otorgar participación y además ventaja al sector privado en la autoridad del agua. La institución estatal mandatada constitucionalmente para defender los derechos humanos se suba a las voces sociales que rechazan la decisión política de los partidos ARENA, GANA, PDC y PCN de involucrar al sector privado dentro del interrector del agua en El Salvador. Se ha establecido y se ha concluido definitivamente que un interrector de una ley tan importante debe ser eminentemente público, precisamente porque debe garantizarse el acceso al agua a todos, debe garantizarse también la protección de los mantos acuíferos, debe priorizarse la conservación de los ecosistemas. Una Junta conformada a esta naturaleza no nos garantiza, y digo no nos garantiza en el hecho de que velamos por el derecho de toda la población en general, de que las decisiones que se tomen van vinculadas a esa visión de protección de derechos humanos. Y es precisamente por eso que se está en un total desacuerdo, se tiene un rechazo, ¿no?, como institución protectora que vela por los derechos de las personas y de la población salvadoreña, con una conformación de junta directiva tal como se ha establecido recientemente en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. De acuerdo a la Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos del Medio Ambiente, el Estado salvadoreño está obligado a garantizar el agua como un derecho humano, en vista que es suscriptor y ha ratificado varios instrumentos internacionales que lo obligan a tomar en cuenta en las decisiones políticas. La Convención del Derecho del Niño reconoce el derecho humano al agua, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer también lo garantiza a las mujeres rurales, haciéndose énfasis a ellas. Además, la Convención de las Personas con Discapacidad también lo reconoce a las personas con discapacidad. La Convención, el Pacto Internacional de los Derechos Sociales y Culturales reconoce las condiciones de vida digna dentro de estas, también involucra que el derecho al agua, el acceso al agua, es fundamental para garantizar ese derecho a la población, al igual que el derecho a la salud. Desde ese punto de vista ya hay una opinión consultiva también de las Naciones Unidas en las cuales determina que estos derechos, la salud y el derecho a un nivel de vida adecuado, están muy cercanos al derecho al acceso al agua. Por lo tanto, desde esos instrumentos internacionales que El Salvador ha ratificado, ha adoptado y que son leyes de nuestra República, existe el deber del Estado de legislar conforme a ellos. En este caso, precisamente una ley general de agua debe estar condicionada, debe estar enfocada en la realización de esos derechos que ya fueron reconocidos. La funcionaria informó que se notificará formal y legalmente a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso su rechazo y exhortación a revertir el acuerdo tomado el lunes 18 de marzo sobre quienes integrarán la Autoridad del Agua, pues se debe garantizar que el ente sea público.